Aquí el doctor Gabriel Pérez Corona en el espacio de Biosalud. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo empiezas 2017? Fíjate que bien, con entusiasmo. Estás cambiando de hábitos. Estamos cambiando de hábitos aquí, aquí quedamos de acuerdo. A ver si somos constantes en lo que viene, pero bueno, de principio y de fondo ya. Y eso quiere decir que vas a también ahora analizar más las políticas públicas del sector salud. Sí, también, eso es una promesa. Porque tengo muchas preguntas que hacerte al respecto. Pero bueno, empezamos con tu tema, gobernabilidad en salud. Así le pusimos gobernabilidad en los servicios de salud. Que fíjate que este acto de gobernanza, bueno, siempre ha existido. Republicano es el tiempo ahora donde este ejercicio se debe de apegar en fondo a la ética. No perder de vista que los médicos responsables de estos temas, muchas, muchas de las, de la mayoría de las veces se ha encargado a los expertos en salud pública, por ejemplo. Epidemiólogos también. Entonces, ahora... Los cargos, dices tú, la secretaría, las direcciones... Y el entrenamiento. Ahora aparece una nueva visión, que es esta de la gestión pública y de la política social. Donde, bueno, estamos comprometidos no solamente en la justicia, que debe de ser muy clara, específica y expedita en el sentido, por ejemplo, de la farmacoeconomía. Ahora, tema que no tiene mucho tiempo... ¿A qué es la farmacoeconomía? Mira... Suena a muchas cosas. Suena a muchas cosas, pero esto es un... esto es una ente pensante, donde es una herramienta para decidir, por ejemplo, qué fármacos comprar. Por ejemplo, ese es uno de sus grandes objetivos. El almacenaje... Para los sistemas de salud públicos. Para los sistemas de salud públicos institucionales y, por supuesto, privados. Te estás sometiendo a términos interesantes. Sí, claro. O sea, seguro popular. Seguro popular, por ejemplo, todas las dependencias gubernamentales, las ascripciones y tenencias, por ejemplo, de sí los mejores precios, pero sí las mejores calidades, pero... Que no traigan insulina china, por ejemplo. Por ejemplo, ese es un tema y es alto interesante, al cual hay que meterle las manos, donde el fármaco no necesariamente nada más tiene que ser a tener la norma, sino que dentro de esa amalgama de productos sea uno de los mayores fármacos con mayor potencia, el más asertivo, el que tenga cohortes internacionales de uso. Y, por supuesto, específico, dando resultado para manejo de pacientes. No necesariamente tienes que comprar el más barato, porque el más barato también no necesariamente es el que mejor se adjudica a la población, el que más efectividad tiene, por ejemplo, el más probado. Simple y sencillamente quiere decir que da una característica regulatoria, comercial, de mercado. Pero mencionas la ética. Sí la hay, porque también se ha convertido en un gran negocio. El vendedor de medicinas quiere utilidades, el laboratorio también. El funcionario público quiere que le den su mordida, ¿no? Y luego terminan comprando cualquier cosa para que estos márgenes queden, ¿no? Debe de haber la ética, porque recordar que el grupo médico debe de ser sólido. No desprenderse a nada más ser un gerente de economía. Esto porque ya te libera de la parte del derecho humano o del derecho a la salud, que precisamente está en el sistema republicano, donde el gobierno es el tutor de la salud de las personas y los ciudadanos dentro de este país o dentro del Estado o la entidad federal. Ya ves lo que pasó en Veracruz. El tema de los tratamientos contra el cáncer para niños que parece que eran falsos. Aquí, por ejemplo... La primera acusación que fue el nuevo gobernador panista Miguel Ángel Llunes ya tuvo una primera también comprobación por parte de la Secretaría de Salud Federal de que en efecto sí había, por lo menos en un caso, sí había este tipo de falsificación. Sí, este es... Es súper condenable, ¿no? Este es el otro extremo. Esto ya es un ejercicio de lesa humanidad. Esto ni siquiera debe de estar en el pensamiento de un directivo, gerente o gobernante o enlace de mercadeo, un entrepreneur, por ejemplo. Porque no debes de perder de vista que el bien común, el bien hacer, el servicio, es lo que motiva a un gobernante, insisto, a alguien que tiene a la cabeza lo que es la decisión de la mejora de la población. Usted no está hablando como de Suiza. Estamos en México. No, es que... Aquí tenemos a los Duartes y a los... Es que ese es del orden internacional, del orden mundial. No tiene por qué ser diferente entre nosotros. No tendría por qué. No tiene. No tiene aún. Y no tiene por qué ser. Y nosotros, como ciudadanos o como parte de los cuerpos colegiados médicos, no tenemos por qué acostumbrarnos a que estas historias que suceden todos los días y que se caminan todos los días, nosotros tengamos que aceptarlas como naturales, como aparentes regulatorias, como discrecionalmente normativas. Es decir... ¿Qué hacer como médicos ante eso? Ah, bueno. Esto es un cuerpo colegiado, el que debe de existir normado con conocimiento, investigación para la toma de decisiones. Si tú tienes, por ejemplo, un cruce de gráficas, entenderemos que debemos de tener positivos cuáles. Los casos específicos de el mejor medicamento al mejor precio en disposición sin agregar, por ejemplo, dinero a la movilidad. Y permitir que ahí se fugue. Porque tú puedes... No puede estar el business. Ah, no. Eso es lo que no podemos permitir. Ahí es donde entra la ética y el buen entendimiento de gobernabilidad. Porque tú tienes un compromiso con la sociedad. Esto. Si en principio, que aquí está el Plan Nacional de Desarrollo, como objetivo general, llevar a México a su máximo potencial. Y ahí te dicen los tres rubros y en las tres medidas de las estrategias transversales, donde te dice buen gobierno cercano, crecimiento, ¿de acuerdo? Y moderno. Entonces, en esta perspectiva de hacer bien las cosas, del hacer y ser bien, no puedes dejar de tener como objetivo la calidad de vida y la repartición de buenas cuentas del ejercicio de la salud. Ese es el principio fundamental de la salud pública. Entonces, si después de esto nos vamos aquí a que la productividad, por ejemplo, en la economía nacional ha decrecido a este tipo de porcentaje de crecimiento en los últimos años, y que el Producto Interno Bruto, por ejemplo, no se destina más allá de un 6.1% y la recaudación fiscal... ¿A la salud? Que la recaudación fiscal en el país está detenida a un 80%, lo dijo el presidente, no más del 25%. Es decir, el resto es economía informal. De aquí que no puedes decantar hacia la salud bajo un crecimiento del país que está completamente detenido. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ah, bueno, tendrás que innovar, tendrás que tener inteligencia para los procesos y procedimientos de regulación, de economía, de la parte social, de la inversión a la salud. Porque si te sales de este rubro, lo único que vas a conseguir, como hasta hoy, es hacer de un país financieramente pobre a las personas. Entonces, dando los indicadores, por ejemplo, de Coneval, lo único que logras hacer es luchar contra la pobreza. Pero no necesariamente incrementas la posibilidad de tesoro humano, digno, solidario a las personas pobres. Claro. Entonces, se habla de dos cosas distintas. Y la salud es básico en esto, ¿no? ¿Y la salud qué hace? O sea, una de las primeras consecuencias de la marginación y de la pobreza extrema es precarias condiciones de salud. Así es, porque... Aumento de tasas de mortalidad, de enfermedad. Porque entonces... ¿Ves que el Seguro Popular está funcionando en México? No, no, no. Me parece que el Seguro Popular es una tabla de salvación. Es una herramienta financiera hacia la dispensa del gobierno por acrecentar y acelerado para que no se tenga una decadencia en la salud. Ni tampoco se tenga... No está ayudando. ...una guerrilla entre las personas. O sea, recuérdate que una de las principales medidas de incendio popular es la falta de ayuda en salud cuando se le muere a alguien, cuando le retiras la tierra, cuando te metes en su religión o cuando peleas por la etnia. Entonces, este es uno de los grandes focos donde nuestros incrementos a la salud van cada día y ponen en riesgo a la población. Y de aquí es el enojo popular. El incendio, cuando cada uno de nosotros vemos que no hay un ejercicio pulcro de las actividades financieras, bueno, pues resulta en que las personas se ve como sus impuestos se ven diluidos en ejercicios que no son... Habría que revisar la estrategia del Seguro Popular. Habrá que revisar las instituciones. El suministro de medicinas. Habrá que... Se ha convertido en un gran negocio, Gabriel. Claro, habrá que revisar a los estados para precisamente las estrategias de salud. Habrá que revisar a la COFEPRIS, por supuesto, como institución. Déjame interrumpirte para decirte que te mando saludar y a mí también, Mariano Pérez Gólde Hernández. Ay, no, bueno, amigo. Nos está viendo. Claro, muchas gracias. Y lo saludamos también. Su papá maestro de mi alma. Maestro Alfredo. Claro. Bueno, entonces sería obligación de un próximo gobierno nacional y estatal. Bueno, el estatal está muy limitado, pero el nacional. Echarle un ojo a lo que está pasando en el Consejo Popular. Cómo se ha gastado el dinero ahí y qué objetivos se han logrado. Claro. Y todas las instituciones son moldeables y naturalmente son redirigibles. Los objetivos, me parece que hay que refondearlos. Y esto tiene que ser en una renovación. Porque también te recuerdo, o traigo a la mesa, que los sistemas de evaluación permanentes y de estrategia dinámica para que sociedad tengan una libertad de comunicación y un resultado, se tiene que hacer evidente que se tienen que muestrear. No tienes que esperar cuatro o seis años para una revisión de un largo plazo. Empezó con Fox, ¿no? Claro. Tenemos casi dos sexenios. Tenemos casi dos sexenios y hay muchas preguntas, hay mucha falta de respuestas. La estadística que nos dice. ¿Se ha abatido enfermedades importantes? No, no, no. Desafortunadamente. Pero por diabetes y obesidad. Van a la alza. Es una pandemia. O sea. El seguro no ha funcionado para prevenir. La distancia entre los índices es una. Esta es una realidad. Y la realidad que viven las personas en el campo, donde tú ves a los campesinos por las tardes sentados en una piedra, ver pasar el progreso en una carretera, esa es otra completamente distinta. Adentro siguen las cocinas de carbón, siguen las señoras mayores, que con todo respeto siguen tosiendo, siguen se adjudicando tuberculosis, siguen con lepra aún, siguen haciendo discapacitados. Porque nosotros estamos fabricando nuestras propias enfermedades con la distancia de la discapacidad de la pobreza, Arnoldo. Somos 56 millones de mexicanos en pobreza y 21 millones de personas en seguridad alimentaria. Entonces, es hora de trabajar, es hora de renovar instituciones y de renovar filosofías y de mucho trabajo, de mucha disciplina y de colegiados médicos. Que sean completamente éticos. Y de que no se roben el dinero. Ah, no, bueno, eso ya es claro. Y menos el de salud. Sin duda. Es que es criminal. ¿Estás de acuerdo? Ahí no lo puedes tocar. Bueno. Si algo se necesita es... Ya presentaremos una investigación acuciosa de Gabriel sobre esos temas. El mal uso de los medicamentos del seguro pueblo. ¿Te parece? Hay que hacerlo, sí. Muchísimas gracias a Gabriel Pérez Corona con hoy una participación más en el sentido de la política pública y no tanto del tema de las enfermedades. Que también es importante revisar. Que también es importante. Regresamos en breve.